¡Largaron el premio Lunacia! Salen muy juntos los competidores, trata de hacer la delantera por el centro de la pista, el 4. Tiene un cuerpo de ventaja sobre el 5, la tercera ubicación lo viene haciendo por dentro el 1. Cuarto y ganando terreno se vienen desempeñando el 6, más atrás corre el 9. A varios cuerpos se desempeña el 2, cierra la marcha el 7. Van a dejar atrás el poste de marcatorio de los 1.100 metros con el 4 marcando el camino. Estira tres cuartos, cuerpo de ventaja sobre el 5. La tercera ubicación se viene filtrando por dentro el 1, cuarto abierto corre el 6. Quinto y ganando el terreno lo hace el 9, más atrás corre el 2 y sigue cerrando la marcha. A varios cuerpos el 7 pasaron los primeros 400 en 24.09. Pasa a comandar las acciones por el lado interior de la pista el 1. Ahora estira medio cuerpo de ventaja sobre el 4. La tercera ubicación lo viene haciendo abierto el 5. Más abierto corre el 6. Quinto por dentro lo hace el 9. Viene ganando terreno desde el fondo el 2, sigue cerrando la marcha el 7. Los participantes de la quinta carrera del premio Lunasia vuelcan el codo a hacer el ingreso al tiro derecho final. Últimos 350 metros de carrera se juntan en lucha por la primera ubicación. Por el centro de la pista comanda las acciones el 4. Le estira pequeña ventaja el 1 que se resiste por dentro. Viene atropellando rápidamente abierto el 5 y más abierto lo hace el 9. Últimos 200 metros de carrera pasa a comandar sin lucha la carrera. Por el centro de la pista el 4 estira dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 5. La tercera ubicación viene haciendo el 1, último 50 metros de carrera. Se va a imponer el 4, estira dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 5. La tercera ubicación el 1, cuarto el 9 y cruzaron el disco. La tercera ubicación el 3, el 5 y cruzaron el 3, innecias al tiro. La tercera ubicación es el 1, circle de 70 metros de carrera. La tercera ubicación es el 3 y amplíando el 6. La tercera ubicación es el 1, 첫合다 un 30 결국, y se va a imponer el 60 pottery. Gracias.